¡No, güey, tenme, tenme, tenme! ¡Venga, duro! ¡Venga, duro! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ale, no le gusta esto! Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama bzzz, así como el sonido de una abeja, bzzz. Esta está en pericos y, pues bueno, muchas gracias a todos los que han seguido suscritos al canal y, pues, por haber tenido la paciencia de esperar. Parece ser que nuevamente estoy en un punto de mi vida donde tengo tiempo para poder dedicarle a editar videos, dado que antes, pues, ese tiempo prefería dedicarlo a entrenar y a seguir mejorando, ¿no?, en ese aspecto de la escalada. Pues sobre todo porque ni siquiera están monetizados mis videos, entonces, pues, así es esto de tener un hobby no monetizado. Prefiero tener el que está más divertido, como escalar, ¿no? Pero bueno, de vuelta a la vía. Esta vía, les digo, está en pericos, en el sector de Venus Mamas. De hecho, Venus está a la izquierda de esta vía. Y se divide en, ¿qué serán? Cuatro secciones principales, la vía. La primera es esta sección de un Power Endurance que yo consideraría que es lo más cansado de toda la vía, que es un 11A, que antes solía tener un mayón en la cuarta cinta, donde ahí, pues, se dividía, ¿no? Y es, pues, sí, un 11A, que incluso si le ponen un 11B, pues, yo no me enojo, la verdad, está bastante cansada esta sección. Y toma tiempo, pues, desinflamar ahí los brazos, ¿no? Entonces, pues, sí, en esencia, esta primera parte es la que ya te deja como, con un nivel base de resistencia como de 8 o de 10 para todo lo demás. Entonces, pues, pues, sí, está bastante interesante. Yo consideraría este bloque como si fuese un B3 muy largo, ¿no? Aunque sí tienes tus descansos y todo, pues, sería como pasos entre B2 y B3. Este paso está bastante largo. Aquí es donde termina, pues, normal. Que, por cierto, se llama así porque a la derecha de esta vía hay una grieta donde, pues, salen abejas, ¿no? Y generalmente, sobre todo en verano, después del mediodía, salen bastantes. Entonces, pues, recomendado si vas a hacer esta vía o la de la María, que está ahí junto también, pues, tratar de hacerlo en la mañana, ¿no? Para evitar ser picado por las abejas. Bueno, aquí una vez que terminas, este, el primer bloque inicial, que es donde estoy ahorita, pues, sigue un descanso bien marcado, seguido de un slab. Esa sería la siguiente sección de esta vía, que es un slab bastante, pues, no está tan complicado. La verdad, nunca volé, pero aún así como que tienes que tomarte tu tiempo, ¿no? Como todo buen slab. Entonces, ahí, pues, tomé un descansito y ahora sí va la secuencia, ¿no? De slab. Y, bueno, una vez que terminas esta secuencia, va la, la tercera sección del, de la vía, que sería otro bloque como de Power Endurance, donde el crux, o sea, lo que le, le, le da el 12b, es en el, bueno, ahorita les, les voy a decir, vamos, vamos a enfocarnos aquí en el slab. Como les digo, esta parte está bastante, pues, no está tan complicada, pero, pues, tampoco hay muchos pies, ¿no? Como pueden ver. Pero los pies que hay están buenos y los agarres que hay también están buenos. Entonces, solo es cuestión de tener bastante, pues, confianza, ¿no? Seguridad. Entonces, chiquen ese agujerito que hay. De hecho, sí se ocupa, creo que sí lo ocupé. Y, ahora que lo veo, después de un año de tener slabs más interesantes, como que digo, ¿por qué no estoy pisando arriba de esa piedra izquierda? Pero, bueno, seguro mis, mis razones tenía. Pero, pues, en el slab muchas veces es nada más psicológico esto, así. Con que creas que te, que te vas a quedar parado, te quedas, ¿no? Gran mayoría de las veces. Y aprendes a calibrar tu, como tu tolerancia a la incomodidad de pies, ¿no? Como que aprendes a ver, ah, sí me puedo parar de esto, ¿no? Ah, sí me puedo parar de aquello. Hablando de eso, pues, esa misma filosofía, pero en las manos, siento que ha sido, para mí, clave para desbloquear los doces, ¿no? Como que el poder seguir escalando, aunque me sienta incómodo, o que no me sienta sólido, sólido. Entonces, he notado que con sentirme un 20% sólido del agarre en el que estoy, generalmente es más que suficiente para, pues, no caerme, ¿no? Voy, Tina. Entonces, aquí empieza la secuencia del crux del 12. Como pueden ver son agres muy pequeñitos, ahí se ve como no entra tan profundo la falange y ya estás ahí en ligero desplome, muy ligero, pero, pues, sí se va sintiendo. Ahí es cuestión de ir subiendo los pies. Y, bueno, la placa después de esta es la que da más miedo, sobre todo si estás exactamente en el grado. Chapar esa placa a la altura como normal está muy duro. Se puede mitigar eso si extiendes esa cinta con una cinta larga. Ahí ya la podrías proteger de donde tengo la mano izquierda. Pero, pues, me puse el reto personal de que la quería encintar, pues, ya pasando todo este bloque, ¿no? Lo cual implicó varias veces volar y pegarme en la repisa de abajo, en lo que también mi bilays, este Monz, se acostumbraba a atrapar esa caída, ¿no? Por mí. Entonces, ahí se podría todavía... Ahí está apretado proteger. Entonces, realmente, la opción viable es seguirte hasta el top, que es este movimiento. ¡Pum! Que ahí se ve corto, pero ya cuando estás tú, se siente como un paso largo, largo. Y, pues, ya ahí ya estás en cazuela de las dos manos. Y, pues, chequen ahí, ya te queda la placa y la cinta más abajo del pie. De hecho, queda hasta un poco ridículo porque ya quedas listo para poner la que sigue, ¿no? Entonces, realmente, si estás en el grado, pues, te recomiendo esa cinta de abajo, extenderla. Entonces, ya le quitas el aspecto psicológico a la vía. Pero, pues, yo, en lo personal, sí quería vivir ese aspecto psicológico y como que encadenarlo, ¿no? El sí entiendo que me puedo caer hasta la repisa, pero quiero hacerlo, ¿no? O sea, no quiero caerme, pero quiero ejecutarlo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto en la escalada? No lo entiendo, pero entiendo que está padre. Bueno, pues, los dejo. Nos vemos pronto y espero ahora sí ya estar editando videos o estar subiendo videos semanal. Ya nuevamente tengo unos bloques de tiempo interesantes en mi día a día. Pues, bueno, que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao. Ja, 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 ja. Chido. ¿Me tienes, Tina? ¿Te la armó? Nada más déjame armo, reunión. No. ¡Listo! ¡Bajo! ¡A huevo! ¿Quieres que te extienda esta cinta para que la enclipes más fácil? La neta sí es lo razonable es extenderla, pero pues ya sabes cómo soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!